¡Hola a todos! Bienvenidos a Bordados a Mano con Mickey Roo. Vamos a continuar con nuestro girasol, el que estamos bordando con anterioridad, el vídeo anterior, mejor dicho, realizamos lo que es el centro del girasol. Ahora vamos a hacer un bordado fácil para los pétalos de este girasol. Como pueden observar son pétalos grandes, anchos, vamos a hacer un bordado para ellos y en cada uno de los pétalos vamos a hacer una línea aquí en el centro. Este va a ser nuestra guía. Yo voy a trabajar con dos colores. Ahorita voy a trabajar con un tono color naranja en doble hebra. Ese va a ser el primer paso. Vamos a salir más o menos, voy a dejar, como es un pétalo muy alargado y muy ancho, aquí yo voy a dejar más o menos como un centímetro de donde está el círculo del centro hacia arriba. Igual vamos a hacer unas puntadas de un centímetro, dejamos un centímetro, ahí lo vamos calculando y vamos haciendo estas puntadas. bien, hasta ahí también vamos a dejar un espacio antes de terminar. Bien, entonces de aquí nos regresamos, salimos al lateral de la de la última puntada y volvemos a hacer otra puntada así. Igual. Salimos en la siguiente. Bien, aquí terminamos dos líneas, vamos con la tercera del lado derecho. El caso es que aquí van a hacer tres líneas o tres puntadas en cada una de las líneas que realizamos. Bien, nosotros aquí ya terminamos nuestras tres líneas, ahorita continuamos con este color, vamos a ocupar ahora el tono color amarillo, es un amarillo canado. Yo voy a fijar. Yo voy a fijar en esta parte de aquí, donde termina la última puntada. Aquí yo voy a fijar. Igual vamos a trabajar en doble hebra. Y del lado derecho como del lado izquierdo vamos a rellenar con líneas verticales en este tono de color. El caso es que vamos a rellenar los dos lados, derecho, izquierdo, con el color amarillo. Igual estamos trabajando doble hebra. Yo voy a fijar. terminar de rellenar de esta forma los dos lados el que estoy trabajando y el lado izquierdo una vez rellenado regreso con ustedes hemos terminado nuestro y esas líneas verticales de los dos lados de nuestro pétalo vamos a continuar trabajando con el hilo anterior el que dejamos aquí inconcluso más o menos saldremos hasta aquí voy a girar y vamos a pasar por debajo de nuestras líneas y meteremos por aquí vamos a bajar un poco más más o menos ustedes van calculando qué tanto vamos a ir bajando según el pétalo que el ancho y el largo que estén realizando ustedes irán viendo a la misma altura hay que meter vamos a salir más o menos hasta acá metemos en las siguientes y por acá vamos a meter vamos con las próximas bajaremos hasta acá y volvemos nuevamente a meter por nuestras líneas anaranjadas vamos con las últimas hasta aquí abajo y aquí solamente haremos una pequeña puntada o un pellizco a la tela y metemos del lado izquierdo así bien ahorita voy a cambiar de hilo el mismo color nada más que tengo ya un pedacito para continuar este nuestro bordado ya cargué mi aguja con mi hilo bien entonces vamos a salir aquí mismo miren donde nos quedamos aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a pasar nuestra aguja por debajo de las líneas anaranjadas paso en la siguiente en la próxima en la última y metemos aquí en la punta vuelvo a salir aquí mismo me vuelvo a regresar ahí ya está y metemos aquí ahí ya está así ahora vamos a hacer lo siguiente hacemos un pequeño aro de hilo y pasamos por primera vez una segunda vez una tercera vez cuatro veces y cinco vamos a meter aquí a la tela vuelvo nuevamente salgo acá y vuelvo a trabajar cinco puntadas con las que nos quedan según el largo de la rayita que nos vaya quedando aquí llevamos tres y quedaron cuatro nada más metemos a la tela ahí ya está vamos a salir más o menos por aquí para no hacer tanta este rayadura de hilos en la parte de abajo vamos a hacer lo siguiente llegamos o mejor dicho salimos aquí y aquí vamos a comenzar nuevamente una una dos tres cuatro y cinco veces y metemos a la tela salimos nuevamente en la parte de aquí arriba y volvemos a hacer lo mismo cada una de las líneas de esta forma la vamos a ir trabajando aquí también fueron dos así nos va a ir quedando cada una de las líneas de esta forma las vamos a trabajar y regreso con ustedes para dar el contorno al primer pétalo bien aquí ya estamos terminando la puntada hacia atrás para darle el contorno a estas estos tres pétalos que ya realizamos y así nos queda que todavía nos falta terminar todos los pétalos del girasol pero ya hemos hecho tres y así nos queda así nos luce ojalá les haya gustado les agrade como siempre regalen un me gusta y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por su atención y 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